El día de hoy tenemos un video esencialmente para aquellas personas que sometieron papeles e inmediatamente se casaron. No quiero que te vayas, quiero explicar cuáles son los riesgos, qué es lo malo de esta situación, de qué manera podría esto afectar no solamente al inmigrante o la persona que quiere entrar a los Estados Unidos, sino a la persona que ya posee los papeles. Así que quédate, vamos al intro. Hoy también es lunes de preguntas. Vamos a responder muchas preguntas de inmigración. Una hora de preguntas completas. Así que vamos al intro. No te vayas. No te vayas. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Ectrojan Espaillat. Ustedes saben que estamos desde la ciudad de Moca, provincia Espaillat, haciendo inmigración, dando un trabajo con mucha humildad, cariño, para que todas las personas que tienen la intención de vivir en los Estados Unidos puedan tener la información actualizada. El día de hoy estamos desde casa. Hoy es lunes de preguntas, pero no quería empezar a responder preguntas sin antes hablar un poquito de esta situación que se está dando con mucha frecuencia, esencialmente en las consultas. Y es que, bueno, saludamos a toda la gente de México. ¡Wow! ¡Gibambe! Llanera Collado, saludos a todos. Saludos a aún aquellos que no puedo saludar. Señores, se está dando con mucha frecuencia en mi oficina, recibiendo personas, consultando. ¿Se escucha bien ahí, verdad? Que sí. Díganme, por favor, si se escucha bien, si no se escucha mal. Miren, una de las cosas que ha pasado este año 2020 es que el Departamento del UCI, de hecho, hay un video que nosotros hicimos que habla acerca de esto, que es uno de los mecanismos nuevos de las implementaciones del año 2020. El video se llama Un Año Difícil. Les voy a dejar la etiqueta aquí arriba para que lo vean. Bueno, el año 2020, más frecuente que antes, el Departamento de Ciudadanía se ha enfocado en fortalecer específicamente los matrimonios fraudulentos. Y hemos estado observando que a las personas le están mandando muchos Request for Evidence. Ahora, yo quiero enfocarme esencialmente dentro de ese grupo de personas que le mandan Request for Evidence son aquellos que por alguna razón, por ejemplo, la persona que le llenó los papeles no añadió a su paquete algunas evidencias y le están pidiendo evidencia porque es normal o debe ir dentro del paquete de la petición evidencias de la relación. Ahora, hay un grupo grande que fue que su asesor, la persona que le llenó los papeles, el abogado, que es algo que es costumbre normalmente en los Estados Unidos, no le ponen evidencias. Entonces, mandaron el paquete así, viene un Request for Evidence. Pero hay otro grupo dentro de lo que son los Request for Evidence, que son personas que anteriormente tenían una relación, tuvieron hijos o tienen hijos, luego entonces se casan con alguien, ya sea por amor o ya sea por papeles. No estoy señalando ni juzgando a nadie, cada quien es el responsable de sus actos. Entonces, se casan, terminan la relación con la persona que los llevó a los Estados Unidos en muchos casos o esta persona se llevó a alguien más y luego entonces que termina la relación con aquella persona, se divorcian al poco tiempo, un mes, dos meses, tres meses, hasta seis meses después se casan. Por entonces, en vez de esperar ese tiempo que nosotros decimos en Chercha, ese tiempo de luto, lo que hacen es que se casan de una vez y someten la petición al mismo tiempo. Tengo muchas consultas los últimos días de personas que hicieron esta maniobra y hoy en día tienen una situación bastante grande. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene que probar no solamente que usted tuvo o que usted tiene una relación de buena fe con la persona que usted tiene ahora, sino también que usted tuvo una relación de buena fe con la relación anterior. Y este es el problema de estos tipos de Request for Evidence, que muchas veces las personas no tienen las pruebas contundentes para demostrar de que ciertamente aquella relación era una relación de buena fe. Tienen entonces una situación bastante grande porque tienen que mandar evidencias de la relación de ahora, pero también tienen que demostrarle al oficial que aquella vez que usted se casó, entonces usted no entró a ese matrimonio por un tema de papeles. Situación que puede afectarle no solamente a la petición al beneficiario como tal, sino también al peticionario, que en la mayoría de casos son residentes de los Estados Unidos. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que mientras usted es residente, corre el riesgo de perder su residencia. Y si el oficial que revisa su caso entiende que aquella vez, antes del matrimonio de ahora, usted se casó por papeles, puede revocarle los derechos de su residencia y puede negar en la petición. Entonces, en la mayoría de casos hay que mentir, hay que decir cosas que no es, y es una de las cosas que en lo personal a mí no me gusta hacer y por eso no estoy de acuerdo con el fraude matrimonial, porque siempre hay que hablar mentiras. Y una de las cosas que detesta o detesta los diferentes departamentos de los Estados Unidos es el tema de la mentira, mentir. Se aprecia mucho la honestidad, pero se ve muy mal y a ellos le irrita bastante el tema de las mentiras. Entonces, señores, es un riesgo muy alto el casarse por papeles ahora mismo. Usted no solamente se puede afectar a usted mismo, sino que puede afectar a su familia, a sus hijos. Tenga mucho cuidado con esto de los matrimonios por conveniencia o de usted casarse por hacer papeles. Todavía veo personas escribiendo en redes sociales, me están cobrando 12 mil por los papeles. ¿Qué usted cree? Yo ni siquiera les contesto, porque es algo que en lo personal pienso que le puede traer muchas consecuencias negativas. Entonces, si usted tiene planes de hacer papeles, si usted va a hacer algo malo, decía Pablo Escobar, si usted va a hacer algo malo, hágalo bien. Porque la mayoría de veces, cuando usted no se toma el tiempo, cuando usted tiene demasiada ansiedad por querer entrar a los Estados Unidos, la gente le da una energía por querer irse y le coge y que me quiero ir, que me quiero ir y hacen la petición antes de tiempo y cuando están entonces en medio del proceso, se ven encarcelados y no saben qué hacer. Me dio mucha pena con alguien que hablaba hoy, una señora que tiene una situación similar. Ella se casó con, bueno, su esposo se casó con alguien más para hacer papeles. Entonces, ellos sí tienen una relación de buena fe, pero él se casó por papeles para entrar a Estados Unidos. Ya es residente, pero ahora él quiere pedir a su hijo, a sus hijos y a su mujer como tal. Pero entonces, tenemos la situación de que se casaron tres meses después del divorcio y un mes o dos meses después sometieron la petición. Entonces, en otras palabras, atan a uno de pies y manos porque es una situación muy delicada para uno poder ayudarles. Tendría uno que hacerse parte de la mentira y al final termina uno involucrado en un proceso que terminará afectando a muchas personas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con esta situación. Quería decir eso antes de responder preguntas. Y si aún no te has suscrito en mi canal, suscríbete en mi canal. Compartimos contenido. Vamos a subir videos ahora lunes, martes, miércoles y jueves. Hemos cambiado el horario de publicaciones porque las métricas o las estadísticas de YouTube dicen que la mayor cantidad de personas se conectan esos días. Los viernes no tanto y más o menos vamos a estar tratando de publicar mucho contenido. Denle a la campanita. Hay mucha gente que ve el contenido pero no está suscrito. Suscríbase, señores. Es importante para nosotros que usted esté suscrito. Si usted entiende que esta información le puede beneficiar a alguien, comparta la información y de esta manera nos ayuda a crecer. Saludamos, señores. Ya sí, vamos a la pregunta. Tenemos aquí a Eric Torres. Saludos desde Zahoma, dice Eric. Más duro que ha parido el país de inmigración. No, 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 hermano. Todavía no hemos llegado a ese nivel. Hay gente más dura que yo aquí en el país. Pero mucho más dura que yo. No vamos a decir nombres. Pero le pasamos el rolo con el boletín. Sí. Le pasamos el rolo. Dice. Vamos a ver. Qué bueno. Buena información. Dice Marcel Manzanares. Dice que yo estoy como muy serio. ¿Cómo así? Nunca serio. Siempre inserio. Vamos a ver. A ver. Dice Enilda Soto. Saludos. Fui pedida por la misma persona al mismo tiempo que a mi hermano F1. Yo soy F3. Nos aprobaron al mismo tiempo. Nos sale. Perdón. Nos sale al mismo tiempo los seis pasos. Esto es una probabilidad. Como son peticiones separadas. No está supuesto a salirles al mismo tiempo. Ni siquiera que se apruebe la petición al mismo tiempo. Si le aprobaron al mismo tiempo. Sí es posible que le lleguen los seis pasos juntos. O por lo menos con un día de diferencia. Así que pueden trabajar en conjunto. Y es posible que esa petición al momento de la cita llegue igual. Si revisan los casos. Si sale todo bien. Es posible que sí. Dice Buenas noches. Me llegaron los seis pasos. Esposa pidiendo esposo. Soy ciudadana. Todavía no he podido subirlo. Por motivos del COVID-19. No he podido completarlo. ¿Qué tiempo tengo para subirlo? Tiene. Marisa tiene un año para completar ese proceso. Tiene un año específicamente. O más. Porque un año es para comunicarse con el NBC. Pero tiene un poquito más de tiempo. Dice Yaniel Diriano. Saludo Héctor. Soy casado. Con residente. Hice los seis pasos el 8 de marzo. Y aún no recibo respuesta. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué tienes que esperar hermano? Dura dos meses y algo para ellos revisar. Dice Soyla Marrero. Buenas noches. Buenas noches Soyla. Gracias por ese besito. Albania María Cruz Pichardo. Dice después de la aprobación. Y hacer los pagos. ¿En qué tiempo me llega el acceso de los seis pasos? Normalmente 30 días. Actualmente se está tardando un promedio de 15 días. Yo voy a revisar en pantalla ahora los tiempos de revisión del NBC para que nosotros podamos tener una idea. Vamos a cerrar aquí. Vamos a poner el time frame de NBC para que las personas que están haciendo seis pasos y demás. Señores, me da un tiempecito porque estoy en la laptop, no tengo mouse en la mano y no estoy acostumbrado a utilizar la computadora sin mouse. O sea que todo lo hago como más lento. Mi amor, apágame la televisión por favor que me moleste aquí. Ok, vamos a cerrar aquí. Bien, aquí lo tengo ya. Vamos a ver el time frame. Ven mi amor, ¿tú vas a pasar? Ok, vamos a compartir en pantalla el time frame. Aquí tenemos ya. ¿A salvo a ir? Bien, vamos a compartir en pantalla el tiempo de procesamiento. Ok, ahí. Vamos a ver cómo van ellos. Se lo ponemos al español. Ponemos otra vez mi cara. La gente extraña mi cara, yo sé. Y más hoy que me veo lindo. Entonces, mi vida, dame un poquito de agua, please. Dice aquí que el tiempo de creación de casos actual es el día 18 de mayo del 2020. No lo actualizaron hoy. Vamos a esperar a mañana a ver si actualizan. Pero están trabajando con creación de casos de 8 de mayo del 2020. O sea, para la persona que hizo la pregunta, si usted recibió su aprobación antes del 8 de mayo, ya debió haberle llegado los accesos de la plataforma del NBC. Ok. Se está demorando aproximadamente 22 días para ellos mandar 20 y tantos de días. 20 días más o menos. 20 días más o menos para ellos enviar los accesos. También tenemos aquí el tiempo actual de revisión de casos. Tenemos la fecha de la semana pasada todavía. No han actualizado. Están revisando los documentos del 14 de febrero. Vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver qué pasa mañana cuando actualicen la plataforma con relación a la revisión de casos. Yo pienso que van a avanzar bastante. Hay un personal del NBC que entró ya de la pandemia. Están trabajando con más personas y puede ser que avancen un poquito más. Dice Wanda Soto. Buenas noches. Después de entrar a Estados Unidos, ¿qué tiempo tengo que durar para venir a casarme a RD? Bueno, desde que usted tenga la residencia, mi querida, se puede casar. Pero antes de casarse o antes de someter la petición, vaya donde un asesor o un abogado que le pueda revisar su caso y darle las recomendaciones del lugar para saber si le conviene hacerlo ahora o le conviene esperar. Dice Buenas noches, Joyce Martínez. En mi formulario DS-260 no me pedían información académica. ¿Es normal? A ver qué dice T.P. A ver. Sí, en el DS-260 piden información académica, mi querida. Tienen que poner tu información académica. Y si no la pusieron, hicieron algo mal ahí. Es bueno que revises. Vamos a ver los Super Chat. El Super Chat. Me hicieron un Super Chat sabroso ahora. Mi hermano Gregorio Martínez. Brother, te quiero. Pero no lo veo, ¿no? Ok. 200 views no califican para Rolo. Retira eso. Yo vi 800 y pico de diferencia esta tarde. Oye, se llenó de odio la mujer aquí. Mira, tú tienes 72 mil suscriptores. Victor Jan tiene 36 hoy. Entró al pasito ahí. Chilin, con el tiempo de Dios quiera. Y le llevamos 800 views. Cuídate, te estoy diciendo. Voy rápido. Voy rápido, pero con calma. Que sí. Tenemos otro Super Chat. Hermano, te quiero, brother. Me hizo falta hablar contigo. Y parece que estaba muy ocupado. Dice aquí un Super Chat de 5 dólares. Que son buenos. Son chingones. Ahora, desde Perú. Mi caso fue aprobado el 21 de enero del 2020. ¿Cuándo me debe llegar los 6 pasos? Bueno, mi doña. Usted está retrasadísima. Si usted tiene una petición categoría F2A. Tú vas a cruzarme, ¿no? Cruza, que tú no estás tan sexy hoy. No se ve nada. Ey, sabroso. Uh. Como dice. Chinga. Si usted tiene una categoría F2A. O CR1. O IR1. Ya debió usted completar los 6 pasos. No. Usted no está para esperar los 6 pasos. Usted está para haber completado los 6 pasos. Así que revise eso, mi querida. Porque ya está retrasada. Ahora, si usted tiene una categoría F1. O una F2B. O una F3. O una F4. Ya eso es otra historia. Habría que chequear el boletín de visas para saber. Dice. Revisa tu WhatsApp. Que te mandé el cacho. ¡Rolo! ¡Dios! Dice Roberto Canario. ¿Tiene miedo? Está asustado, eh. Héctor, saludos. Ya llené los 6 pasos. El 20 de marzo. Soy F2A. Tenemos dos niños. Pero yo no lo he declarado como. ¿Cómo afecta eso? ¿Y qué puede hacer? Bueno, si usted tiene dos hijos con ella. Lo sabe ella y lo sabe usted. Pero legalmente no son sus hijos. Hasta que usted no los declare. Si hay una declaración tardía. Usted puede estar seguro, mis reyes, que le van a mandar a hacer un ADN. Y hasta que se escuchó. Oye, ¿cómo le dicen? Mis reyes. Pero aquí no hay miedo. Estamos seguros. Nael Martínez dice. ¿Qué pasó con tu amigo que no ha vuelto más? Señores, Giancarlo Álvarez, el anuncio. Vamos a hacerlo por aquí. Giancarlo Álvarez ya no está trabajando con nosotros. Desde el 15 de este mes, del mes de abril es que estamos, ¿verdad? De mayo. Giancarlo dejó de trabajar con nosotros. Entonces, se le estoy notificando oficialmente que él no trabaja con nosotros. Ya el tiempo nuestro juntos terminó y él tiene ya otro camino, otro rumbo. Así que somos amigos todavía. Conservamos amistad, pero no trabajamos juntos. ¿Ok? Ya respondía Llaneira. Dice aquí, Ana Báez, licenciado, pregunta a mi esposo ciudadano. Dos preguntas. Mi esposo ciudadano pidió a mi hija de siete años y a mí. ¿Nos aprueban juntas o no? La otra pregunta es, ¿qué documento necesitaría para los seis pasos de la niña? De que la aprueben juntas no está en control de nadie más que del IUSIS. Es posible que sí. Es muy posible que no. Documentos que necesita de la niña, acta de nacimiento, legalizada inextensa, pasaporte, dos fotos dos por dos y nada más por el momento. Es lo único que se necesita para la niña. Saludos, hablo un poco de la CSPA en categoría F4. Bueno, vamos a hacer un tema de la CSPA porque es un tema muy largo y hoy es lunes de preguntas, esencialmente. ¿Este año es prudente iniciar un proceso de visa K1 o CR1? A mí en lo personal, si fuera a pensar en mi conveniencia, le recomendaría una visa K1. Pero pensando en la conveniencia del cliente, que es lo que casi siempre uno trata, conviene más la visa CR1 porque relativamente tienen el mismo tiempo de procesamiento. Había un tiempo que las visas K1 salían en menos tiempo, tres, cuatro, cinco meses, hasta seis. Pero ahora mismo las visas K1 se están demorando promedio ocho meses, nueve meses. Entonces no valdría la pena porque el problema de la visa K1 es que una vez que usted entra a los Estados Unidos, que se casa, entonces tiene que pagar un ajuste de estatus. Y el ajuste de estatus cuesta $1,225 dólares. Cuesta el ajuste de estatus. Entonces encima de eso, encima de lo que usted va a gastar con la visa K1, que es bastante, pagar $1,225 dólares más, es mejor que pague una CR1 hoy en día. Y así usted le puede sacar más provecho. Además que es un poquito más sensible el proceso de la visa CR1 porque ya están casados. Me están matando los mosquitos, ¿en serio? Pon el abanico así porque, bueno, déjalo así, está bien, mejor, porque le hacen muchos ríos después. Vamos a ver, tenemos otro super chat aquí. Es un lío aquí sin manos. Dice Evaluna, saludos, el mejor abogado de inmigración. El único detalle es que yo no soy abogado. Pero gracias Evaluna por el cumplido. Un abrazo. Dios, pero me quiere sacar la sangre el mosquito. Dice Charo Charo Ramos, un super chat. Bueno, pero saluda, tú no saluda, Beiri, tú eres odiosa. Dios mío. Ahora, esa cámara se ve hoy chingona. Dice Charo Charo. Mi caso es I-130. Soy del super chat anterior. Wow, Charo, pero qué difícil me la puso ahí. Porque yo no me acuerdo cuál fue el super chat anterior. Ah, ok, ok. Ya sí recuerdo. La persona que dijo que tiene desde enero aprobada. Usted está retrasada, mi querida. Llame al Centro Nacional de Visas. El número del Centro Nacional de Visas es... Déjenme ver si se lo puedo poner en pantalla para que llame. Y todas las personas que tienen aprobación de hace unos días y todavía no le llegan sus accesos y tiene más de 30 días, pueden llamar al Centro Nacional de Visas a este número. Este número es en inglés, pero cuando usted marque le da a la opción 2 y luego le da a la opción 3. Y ahí le van a comunicar con un representante en español. Así que ya sabe, mi querida. Avance eso que estás retrasada. Dice Iris Polanco, te pagué un super chat. No lo veo, mi amor. Aquí sí lo veo. Ahora me salió. Iris Polanco dice, vamos a ver. Bien, Iris Polanco dice... Espérate, Dios, Padre, cuánto mensaje. Iris Polanco dice, mi hijo era menor cuando... Quitamos esto de aquí. Dios, no soy diestro con la lactob. Mi hijo era menor cuando mi hermana me pidió. Ya me llegó el preaviso. Seis pasos. Se podría incluir él antes o ahora. Es soltero. Mira, si él no está incluido en los seis pasos, eso no es una buena señal. Porque si él estaba en la petición, se supone que debieron anexarlo al caso. Ahora, hay que ver la edad que tiene su hijo si ya es mayor de edad. Porque es muy posible que salió de la cobertura del CSPA. Entonces, no lo agregue. Primero, porque no se lo van a agregar. Y si se lo llegan a agregar y se toma mucho tiempo la cita, al momento de la cita consular, podría quedarse fuera del caso. Dice Judy, entonces, respóndame esto, hermano. El hermano de mi padre lo está pidiendo. Ya no se aceptaron los seis pasos. Tengo 19 años y con esta situación no tendremos cita en mucho tiempo. Si cumple los 21, no podré ir. Depende. Depende la edad que tengas y el CSPA. No sé si el consulado tomará alguna medida con relación a este tiempo que estuvo congelado. No sé si lo van a hacer realmente. Pero habría que esperar el movimiento de los consulados después de todo esto. Dice Félix Torres, el licenciado NBC no actualizó hoy. Cree que fue porque hoy es día de fiesta ya precisamente por eso. Hoy es holiday en los Estados Unidos y por eso quizás no actualizaron. Muy buen razonamiento, hermano mío. Dice Felicia de la Cruz. Hola, F2A, 20 de junio y aún no me aprueba en mi caso. Bueno, hay que ver en qué centro está su petición. Bueno, en California. Hay que ver cuál es el tiempo de procesamiento de California para saber, mi querida, más o menos qué tiempo le faltaría. Dice Michelle Armanza. Uno de nuestros estudiantes del Masterclass. Señores, ayer empezamos el Masterclass. Fue un éxito. Qué chulo dar clases por internet. Yo había dado clases anteriormente, pero presencial. Pero la metodología por internet me gustó más. Me agoté menos. Creo que compartí más. Fue más directo el mensaje. Conectamos más con la gente. Era un grupo, queríamos un grupo de 12 personas. Se inscribieron 15. Dios es bueno. Más dos personas más. Sería un total de 17. O sea que teníamos ayer 17 personas de diferentes partes del país compartiendo con nosotros. Que quizás algunos de ustedes están ahí. Dice Walco, Victoriano. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Hermano, ¿cómo tú estás, brother? Sí, dile a tu papá que tenemos que juntarnos a comer. Michelle, gracias por ese super chat sabroso. Y saludamos a la gente del Master Class que está ahí conectado. Gracias a todos y gracias por confiar en nuestro trabajo para depositarse en nuestras manos. Dice Cristian Sarat. Hola Héctor, espero que te encuentres muy bien, amigo. Una pregunta. Qué lindo soy yo eso. ¿Viste, mi amor? Espero que te encuentres muy bien, mi amigo. Hubo alguien que... Bueno, el señor de hoy también. Que es Nicolás. Nicolás, que dijo amigo Héctor. Como que suena agradable esa palabra. Dice Cristian Sarat. Una pregunta. El esposo de mi prima es militar de la Air Force. La Fuerza Aérea. ¿Quiere patrocinarme para irme a los Estados Unidos? Puede, pero claro que sí. Esos patrocinadores son buenos. Primero porque el nivel de ingresos para ellos es menor. A ellos se le calcula por la otra tabla. Lógicamente si es el peticionario. Pero los ingresos de los militares casi siempre son buenos. Vamos a ver. Tenemos un super chat aquí también. Esa camisa, dice Jesús Cueva, está chingona. Está dura. Que sí. Hermano, te voy a decir algo. No es tanto la camisa, brother. Es la percha. Al pachano le queda así una camisita. ¿Tú estás loco? Raiza Polanco, dice Héctor, pero y el dúo dinámico tuyo, ya Giancarlo no está con nosotros, señores. No quiero hablar del tema, de verdad. No quiero mencionar el tema porque me gusta cuidar. Vamos a ver, Diana dice, Brents, vamos a ver. Tengo 500 pesos, que, que, son buenos. Dos, Smirno. Dios, soy una mujer tan corrupta. ¿Tú no eras así cuando yo te conocí? Bueno, cuando tú me conociste yo no lo he. Una muchacha de iglesia. Oye, me dio un sueño que va a la iglesia espiritual. Hasta hablaba en lengua, señores. Pero ahora, eh, viendo Smirno, fue viendo. Te amo, mi amor. Tengo visa K1 y no he podido viajar. Wow. ¿Puedo viajar en los vuelos ferries? Claro que sí, hermano. Conchale, es que la visa K1. Hermano, si tú estás ahí, Gregorio, las visas K1 pueden viajar en los vuelos ferries. Confírmame esa información, Gregorio. Tú que estás más empapado del tema de los vuelos. Confírmame eso, por favor, hermano. ¿Se puede viajar con visa K1 en los vuelos ferries? Y te respondemos ahora, Dayana. No te vayas. Vamos a ver qué dice. A ver, otro superchat. Tenemos aquí. Vamos a responder las otras preguntas después del superchat. Dice Lisette Arias, 5 dólares. Saludos, soy F2A. Hace un mes sometí todos los papeles. Prioridad, 8 de marzo, centro de California. Quisiera saber cuánto falta para revisión. Hace un mes. Oye, si sometiste hace un mes, tienes que esperar que ellos te aprueben. California ahora mismo. Vamos a ver California cómo está. California ahora mismo se está demorando casi un año para... Vamos a chequear los tiempos de procesamiento de cada centro. Vamos a ver. Oye, me trabaja con esta computadora es el final. Nunca más se ha vuelto a ofrecer esta vaina. California. Vamos a ver California. ¿Qué tiempo está trabajando para... Y lo voy a compartir. Para las peticiones F2A. California está trabajando para los F2A con julio 10 del 2019. O sea, que si calculamos de julio para acá, serían dos meses. Ellos están aprobando en 10 meses en California, mi querida. En 10 meses están aprobando en California. Míralo ahí donde está. En 10 meses están aprobando California. Julio 10, más o menos. O sea, que te falta mucho tiempo. Te falta más o menos unos 9 meses, Lisset, para aprobación. O quizás, si el caso es electrónico, podrías correr con la suerte de que te aprueben antes. No sabemos. Ojalá que corras con suerte. Dice Deris Rodríguez. Hola, conseguí a Fideyvit con mi amigo. Él gana 56 mil dólares. 2018 y 2019. Esa es Fideyvit para mi hijo y para mí. Él tiene su esposa y tres niños. Vamos a ver. Él, su esposa y tres niños son cinco. Entonces, ella y su hijo serían siete. Vamos a ver qué dice la tabla. ¿Para siete personas da, mi amor? Vamos a ver. Vamos a revisar. La tabla I864P. Es bueno consultar la tabla siempre, antes de... O hacer el cálculo, sumarle los cinco mil y pico. ¿Qué fue? Cinco mil seiscientos. Mi mujer dice que sí. Mi mujer dice que sí. Vamos a ver si los cálculos de ella están buenos. Son ocho, ¿verdad? O siete. Para siete personas, cincuenta y seis mil dólares si le da. Claro que sí. Le alcanza. Tiene razón, mi amor. Albaíra y madura que yo, señores. Yo tengo miedo. Ahorita me saca de la oficina. Ahorita me saca de la oficina. Entonces, vamos a seguir viendo preguntas. Dice Manuela Heredia. Mi hija es española. Cuatrocientas quince personas en vivo. ¿Qué qué? Señores, suscríbanse al canal. Dame un chino de vino, mi amor. Hoy me toca hoy. Dios. Manuela. Señores, suscríbanse al canal. Yo estuve viendo las estadísticas del canal ayer. Y la mayoría de personas que ven los videos no están suscritos. Ni tienen la campanita encendida. Ayúdenos a crecer. No compartan. Denle a suscribirse. Denle a la campanita. Porque así nosotros, usted le llega la notificación. Y nos ayuda a que el tiempo de reproducción de nosotros sea mejor. Dice Manuela Heredia. Mi hija es española. Mi esposo ciudadano la pide. Ahora estamos en Colombia viviendo. La cita la dieron para Madrid. ¿Puedo cambiar de embajada a Bogotá? Y si es así, ¿cómo se haría? Mira, honestamente, no te puedo responder. Dios. Salud. Que sí. No te puedo responder esa pregunta. No creo que se pueda cambiar. Porque ya NBC mandó al consulado. Y ese consulado es que tiene el caso. Si se puede cambiar, no conozco el proceso. Siéndote honesto. Así que no te puedo responder esa pregunta, mi reina. Dice Reiner. Sabroso. Rico. Edwin Leigh. Riendo. Y curándose. Ese es la más. Chelsea, Chelsea. Hermano, te quiero. Me hace falta, Edwin Leigh. Te escribí el otro día por ahí que me hace falta. Déjate sentir. Espero que estés bien, hermano. Tenemos otro super chat. Yo quería responder preguntas hoy, pero la flota está apagada. Dice Dariana Almonte. Hola. ¿Cuándo abrirán el consulado? Estoy esperando cita desde antes de comenzar el virus aquí en RD. Mira. Honestamente, no sabríamos. Yo me puse a inventar de loco el otro día. Me dije que el consulado iba a abrir antes del 15 de junio. Me metí en profecía. Me puse de baboso ahí. Pero vamos a esperar cuando viene a ver la pego. Y el video se hace viral. Pero. Pienso que a pesar de que el consulado abra, aún está de por medio, mi amor. Lo que es la proclamación del presidente. Lo que es la orden ejecutiva de los 60 días. Dice aquí Gregorio que sí, sí se puede. Todas las personas que tienen visa K-1. Y tienen que viajar. Pueden viajar en vuelos ferry. Les permiten salir a las visas K-1 con vuelos ferry. Repito. Las visas K-1 pueden salir con vuelos ferry. Confirmado por Gregorio. Gregorio está mucho en esa área de los boletos aéreos. Por cierto, hice un video ayer. El sábado, creo. Del aeropuerto de. Cuando abren el aeropuerto de Santo Domingo. Que está muy bueno el video mortal. Vayan a su canal y vean ese video que les puede ayudar a tener una idea más clara. Que sí. Dice Robert Moreta. ¿Se pueden usar las mismas actas que se usaron para iniciar el proceso electrónico para los seis pasos? Sí. Si son legalizadas sin extensas, sí se pueden utilizar esas mismas actas. Dice Bella Belly Jams. Hola Héctor, ¿cómo está? Una pregunta. Soy F2A y me aprobaron los seis pasos en febrero. ¿Cuánto crees que tengan que esperar para que me den la cita? Mira, esa pregunta ahora nadie podría respondértela. Pensando en el tema de la pandemia, pensando en la que las embajadas están cerradas, añadiendo a eso el tema de los 60 días de la orden ejecutiva. Y pensando también en la cantidad de personas que se les canceló la cita, que ya la tenían programada. Yo creo que esto se va a extender a algunos meses largos, señores. 4, 5, 6, 7 meses, quizás. Así que hay que ser muy pacientes con este tema, porque no sabemos realmente. Kenia Dolores Herrera dice. Espero que te encuentres bien. Sí, yo estoy bien. Yo soy, gracias a Dios, estoy súper bien, bendecido. Estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida, señores. Ahora estoy viviendo en el tema emocional, familiar, espiritual. Me siento, señores, en equilibrio, como mucho tiempo hace que no me sentía. Tengo más paz, estoy durmiendo mejor, estoy haciendo ejercicio. He bajado la barriga y todo lo que usted se puede imaginar de ahí para allá. Y no estamos hablando de... Las cosas van bien. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, más de lo que merecemos. Junior Fortuna hizo un super chat, pero no hizo su pregunta. Kenia, entonces vamos a responder tu pregunta, porque me emocioné tanto de que estaba bien, que no te respondí. Mira, pero tú estás muy sexy con ese pantaloncito. Vamos a bendecir. Ay, chama. Sensei. Ninfa. Mandí. Dice, gracias por la ayuda, me aprobaron mis seis pasos, mandaron mi caso para la Embajada de Panamá, me mandaron un correo. ¿Cuáles son los documentos? Todo lo que subiste, querida, a los seis pasos, también lo tienes que completar para el día de la cita. Ay, padre, está pidiendo vino, dice Dilley. Hermano, la única que es bendecida cuando yo llevo vino es la esposa. ¿Cuánto tardan en responder un request for evidence? Hijo menor de ciudadano. Bueno, si es un hijo menor es rápido. Eso, me imagino que le pidieron las fotos o le pidieron algo que se le quedó. O alguna evidencia sencilla. Eso lo aprueban en un mes, dos meses, menos. Dice, Katy, Mari, Marte Jiménez. ¿Era residente y dejé vencerla? Mi padre me volvió a pedir 13 de... F3. Fecha de prioridad, octubre de 2013. ¿Usted cree que eso lo toman en cuenta, el haber tenido residencia antes? Claro que sí, te puede ayudar. No para que el proceso sea más rápido. Qué raro que no hiciste un residente que retorna. Quizás no calificaste, pero si tú perdiste tu residencia y habían dos años o menos de por medio, podías recuperar los derechos de tu residencia. Un proceso que se llama SB1. Dios mío, por ese que él bocea como un loco. Dios mío, yo no entiendo. Dios. Dios. ¿Era residente y dejé vencerla? Ya leímos esa. Dice Adolfo Ferreira. Tú eres un bacano, loco. ¿Qué qué? Dijo Gregorio que sí se puede la K1. Sí, ya lo leímos. Gracias, Paola. Dice Eva Luna. Déjenos el vino. Por favor. ¿Qué qué? Ese vino está sabroso. Mi hija, dice Miguel Munayco, mi hija de 17 años es residente y se encuentra fuera de Estados Unidos y por esto del COVID no ha podido viajar. El 12 de junio cumple un año. ¿Tendrá problemas de regresar después de esa fecha? Bueno, tiene que tener problemas porque ella, si es residente, puede viajar. Puede entrar a los Estados Unidos. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Hay vuelos ferries dos días, dos veces diariamente, o dos vuelos diarios están saliendo de Dominicana hacia los Estados Unidos. O sea que no hay por qué ella quedarse aquí. Tiene que regresar antes de que se le vence el año. Dice Soyla de Marrero. Saludos para la Wi-Fi. Para la Wi-Fi. Mi amor, te mandaron saludos. Que gracias. Rolfi Duarte dice, Saludos después que el UCIS aprobó mi caso, ellos me enviaron el I-797. ¿Qué sigue después? ¿Y en qué tiempo me llegan los otros documentos? Bendiciones, bro. Gracias, hermano. Bueno, después de la notificación de acción, el I-797, depende del centro de procesamiento que te tocó, te van a aprobar. Eso puede ir desde dos meses y medio, dos meses, hasta un año y medio, dependiendo del centro. Así que ya sabes. Dice Isabel Ruiz, un super chat. El 21 de octubre del 2019, en Chicago, apliqué para mi esposo. Él vive en Salvador. Yo soy residente y entré. ¿Cuánto tiempo? Para que lo aprueben. 21 de octubre, Chicago, recuerden que Chicago es un centro de recolección. No es un centro de procesamiento. Chicago, Illinois. Entonces, eso fue en el 2019, cuando se utilizaba todavía Chicago. El 21 de octubre, habría que ver qué centro está tu caso para poder responderte en concreto. Dice José Aníbal, ¡Givan B! Hermano, un abrazo. A ver. Tania Gutiérrez, ¿cuánto tardan en responder? Ya respondimos esa. Michael Almanza, dicen por ahí que falta un estudio en la casa, al igual que tu amigo. Sí, hermano. Lo que pasa es que yo tengo un proyecto personal que va a iniciar a principios del año 2021. Yo voy a construir mi casa, señores. Y dentro de la construcción está programado un estudio muy chingón. Una cosa chula. Tenemos ya los planos mentales de cómo va a quedar eso, pero vamos a meter cámaras ahí. No vamos a hablar de eso ahora porque me emociono y dejo de hacer live con esta cámara. Dice San Pérez y yo que pensaba que Gregorio y tú no comían ni un plato junto. No, tú te equivocado, hermano. Gregorio y yo somos como los hermanitos que peleamos mucho pero al final nos amamos y nos queremos. Gregorio es mi hermano de otra madre y siento la gloria del vino haciéndome efecto en mi sangre. Que sí, alaba. Edu y Leite, está funcionando la vaina. Siento la chequina. Ay, qué bueno está este vino. Dios, mátame nunca. Cristo, te esperamos. He estado sumamente atareado, hermano mío, pero siempre les doy seguimiento tanto a ti como a Gregorio. Gracias, brother. Tú sabes que tú eres parte de los íconos que tenemos aquí en el canal. Ya el consulado consultorio de visa se está trabajando. Me llamaron para decirme que mis análisis están bien. Qué bueno, hermano. Felicidades por eso. Eso es un logro. Un super chat de 100 pesos dice ¿Qué significa F21? Eso significa esposo de ciudadano de residente norteamericano. Esposo de residente permanente F21. F22 entonces son los hijos de residente permanente. O puede ser que esté equivocado. Tendría que confirmar pero por ahí es que va el asunto. A ver tenemos 374 personas conectadas ya casi nos vamos. Gracias dice aquí Iris Polanco un super chat de 100 pesos ¿Qué es la ley CSPA? La ley CSPA son las ciclas de las palabras Child Status Protection Act Ley de protección de estatus de menor es una ley que fue creada con el principio de evitar que las familias se siguieran dividiendo ¿Qué es lo que pasaba antes? Iris que las personas le llegaban la petición y como los hijos pasaban de la edad de 21 años la mayoría de esas familias se dividían entonces la ley INA o el Congreso de los Estados Unidos diseñó un plan o una normativa para que estas personas pudieran viajar y pudieran mantener su estatus de menor menos de 21 años de edad a pesar de que tuviera más de esa edad tenemos otro super chat vamos a ver de quién wow Dios mío son muchos chats gracias señores por la interacción vamos a ver tenemos otro super chat vamos a buscarlo aquí está ok dice aquí Isabel Cruz aplique en Chicago pero la aplicación la enviaron a Los Ángeles en California ok en California mira busca el centro de procesamiento de California ahora mismo ya están trabajando con los casos que se enviaron en julio 2019 tu caso fue en noviembre del 2019 o sea que te falta técnicamente unos 3 meses para aprobación mi querida tenemos otro super chat de Iván Enrique de 250 pesos y dice Héctor Jan hermano que tenemos con el Notice Interview Case from UCIS la pregunta va para Gregorio también mi profesor dice aquí Notice Interview Case ok la notificación de una entrevista cuál es la pregunta si te mandaron una notificación es porque tienes que asistir esa fecha que ellos te dijeron a la entrevista si esa es la pregunta por favor confirmame porque te quiero responder bien señores yo estoy mareado literalmente yo siento que estos números se cruzan Gregorio Brecha Pila que si no yo lo veo a él y él me ve a mí Stephanie Robles ignoraste el mío pero que tú hiciste Stephanie un super chat ok dice Stephanie Robles mi esposo mi prometido inició en enero que calor siento yo ahora se me metió una calor al baile y de repente que Dios mío alaba que está vivo dice enero 2019 el proceso de la visa K1 con su ex y canceló este proceso y en enero 2020 pero nunca terminaron la primera planilla queremos solicitarla para mí que recomienda mira habría que evaluar tu caso habría que ver la relación de ustedes ya más detenidamente en una consulta para poder recomendarte lo mejor porque no es bueno que intentes hacer una petición de visa K1 cuando recientemente tenían una petición hay que ver hasta qué punto llegó esa petición y y ya ustedes saben que sí Dios dice aquí Iván Busi hola cómo estás Héctor soy I130 casado con una ciudadana y mi caso está en Texas Center octubre 14 2019 quisiera saber si estoy en atraso o me falta para los 6 pasos porque ellos están en esa fecha no si están en esa fecha en cualquier momento te puede llegar la notificación o un request for evidence o te puede llegar la aprobación hermano así que espera Ingrid Paes Quiroz dice buenas noches las actas para llenar los 6 pasos viste que se me están cruzando las letras nunca 30 gatos never para llenar los 6 pasos tienen que ser legalizadas si tienen que ser legalizadas in extensas señores suscríbanse en mi canal bur diach dios el habla le frena dame agua ven que ya el vino me está andando muy duro suscríbete en mi canal dice y es agua que está bebiendo jajajaja ya veo que está haciendo el efecto el vino por el calentón eso da calentón jajajaja a mi lo que me de risa jajajaja 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 ay suscríbanse en el canal natalie varga dice hola soy casada con un residente aprobada mi petición en mi petición están mis tres niños y día luz en diciembre que pasará con mi bebé cuatro años de casada bueno tu bebé se le va a hacer mi querida un proceso que se llama follow to join se puede hacer en los seis pasos o también lo puedes hacer el día de la cita así que no te preocupes por esto porque esta situación tiene ya alguien pensó en esta situación soy la marrero se ríe perversa te ríes porque porque sabes los efectos del vino en la sangre dice Pamela Mayorga jajajaja no puedo jajajaja alaba que está vivo llegó la hora del licen que sí Paola se ríe también Edwin Ley se ríe también señores que no es fácil con todo este vino en la sangre mira me están sudando la pierna yo estoy que abro y cierro así jajajaja 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 mira el sudor mira jajajaja 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 que iba Donald Trump jajajaja jajajaja pero que es esto Jehová Jajajaja hasta en lengua habla uno aquí jajajajaja jajajajajaja dice linda Osoria licenciado me aprobaron los 6 pasos Dios que es esto padre alaba me aprobaron los 7 pasos ya trata mal de leyenda aprobaron los 6 pasos pero me faltó el acta de divorcio de mi esposo y ya lo subimos primero de mayo ¿cuánto falta para que me aprueben ese papel? bueno si es lo único que te faltaba en cualquier momento te pueden aprobar ese documento dice Carmen Valentín Héctor una pregunta ya tengo dos meses y una semana que mi esposo subió los 6 pasos y no han dado respuesta ¿usted cree que haya algún problema si soy casada con un residente? no hay problema mi amor casarse con un residente la ley permite la ley permite que usted pueda arreglar papeles con un residente dice Raiza Polanco ay se puso chistoso sabroso esa agua está fuerte no es el agua no es no bebe vino naita señores ustedes se ríen señores vamos a ver que tiempo tenemos tenemos 52 minutos vamos a responder algunas preguntas más esta noche hay peleas que si que dice la esposa con la almohada diache meto yo en vivo o sea que yo soy un flojo aclara eso aclara eso tengo 4 muchachos esos son los síntomas del COVID dice Salma Polanco no bebes no bebas con anemia Sairi Mercedes se ríe Sairi te ríe perfecto buenas noches licenciado soy ecuatoriano salí a mi cita a Ecuador soy esposo de ciudadana americana me afecta la orden ejecutiva y por qué tú saliste a cita si tú eres esposo de ciudadana norteamericana tú no tienes que salir a cita porque el hecho de estar casado con ciudadana norteamericana te permite solicitar el I601A sin tener que salir el I601 sin tener que salir de los Estados Unidos ¿qué pasó ahí hermano? hay una canción cristiana que dice esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno invitemos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno sí sí nos vamos a gozar sí sí esa risa es contagiosa que sí esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno alaba invitamos al vino para que este culto se ponga sabroso estoy sudando sí que sí él vino él no vino a él lo trajeron señores gracias a todos por compartir por la interacción miren esto esto que usted ve es una chercha porque no es fácil wow pero estoy sudando de verdad no es fácil compartir una hora de preguntas con una persona siempre seria dentro de mí hay una gente loca muy dinámica también el agua está chingona que sí sí señoras entonces vamos a Dios mi alma alaba la glorieta sabe por qué mi alma alaba la gloria porque mi alma alaba la gloria señores pasen buenas noches para mí un placer compartir con ustedes recuerden que mi nombre es Héctor Giannis Fayati estoy aquí para ayudarte a lograr tus objetivos de viajar a los Estados Unidos suscríbete a nuestro canal compartimos contenido lunes martes miércoles y jueves es la nueva nuevo horario de compartir alguien le dio dislike porque nos vamos pero ya ya tenemos una hora en vivo bueno nos quedan cinco minutos vamos a responder cinco preguntas más y nos vamos ok aquí la esposa me está haciendo señas que termine yo no sé para qué pero me imagino hola Héctor mi fiador tiene tres años reportando quiero saber si él puede ser mi fiador y si él no tiene problemas claro que sí puede ser tu fiador dice que si yo tengo una sonda por ahí abajo tú oíste tú oíste esa vaina ay coño estos tigres te pasan Wally Polanco vamos a ver qué dice Wally Polanco Wally Polanco vamos a buscar tu pregunta para responderte hermano hermano no la veo está muy lejos tu pregunta señores ay dice Madison Ferry que nunca la pega hago súper chapa que tú veas que la pega de una vez si me primero la avisa el 17 de marzo ¿puedo viajar a un vuelo ferry? claro que sí puedes viajar en un vuelo ferry claro que sí señores me voy feliz resto de la noche bendiciones para todos que pasen un feliz resto del día y nos vemos en el próximo video bravo Rita y nos vemos y nos vemos